Buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos acá con el organizador del grupo, Dan Walter de Motos por Argentina Siendo la casa de corrientes 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 Nos quedamos un poquito acá afuera Y la verdad que siguen llegando vehículos, siguen llegando autos, donando Así que bueno, como les dije mientras estaba ahí adentro Los esperamos a todos el sábado 5 de marzo Con su colaboración en la autopista General Pass, acceso a este, acceso a General Pass, Acción, lado Riqueri Acá estoy con Walter En la casa de corrientes, acá ¿No? Walter, vemos que viene en auto Una maravilla, vemos que viene en auto, la gente sigue ayudando Tenemos que seguir ayudando entre todos Y el sábado vamos a estar trayendo un futuro en nuestro organito de adena Así que los esperamos a todos en la AXI Nos vemos ¡Gracias! 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 Me and you, me and you And you, me and you